El gobierno busca cancelar al cantante de corridos, Peso Pluma, debido a su vinculación con líderes criminales. Descubre quién es Peso Pluma y cómo alcanzó la fama. Este artista emergente ha sido objeto de controversia por sus corridos encargados, lo que ha provocado que el gobierno intente eliminar su música de las redes sociales. Hay una historia poco conocida sobre él que ha permanecido oculta al público. Peso Pluma lleva apenas tres años dedicándose a la música, pero en los últimos meses se deja vuelto viral por sus colaboraciones con Nathanael Cano. A pesar de su controversia por su relación con el narco y las acusaciones de infidelidad, Hassan Cavandel, su nombre real, se ha destacado como un artista completo. Nacido en Guadalajara, Jalisco, pero con una conexión especial con Sinaloa, Peso Pluma ha encontrado inspiración en los corridos pesados desde temprana edad. Su interés por la música se consolidó durante la preparatoria, influenciado por su tío y la música de Ariel Camacho. El nombre Peso Pluma surgió de su pasión por el boxeo, aunque originalmente iba a ser un grupo musical. Sin embargo, Hassan es el líder, la voz y la imagen del proyecto. Desde 2020, ha lanzado varios álbumes y canciones que han ganado popularidad, destacando el éxito de El Belicón con Raúl Vega. A pesar de su rápida ascensión en la industria musical, Peso Pluma ha mantenido su enfoque en expandir su alcance internacional y llevar la música mexicana a nuevas audiencias. Aunque enfrenta críticas y controversias, su determinación y pasión por la música continúan impulsando su carrera hacia el éxito. Su historia es un recordatorio de que el camino hacia el estrellato no siempre es fácil, pero con perseverancia y autenticidad se pueden superar los desafíos. Peso Pluma representa la voz de una nueva generación de artistas mexicanos dispuestos a desafiar las normas y dejar una huella duradera en la industria musical. Si has llegado hasta este punto del video, dale like y suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este.